BESO BESO Tan simple como un beso Tan simple como un beso Todo puede arreglar BESAME A tus labios son los míos otra vez Que quiero amarte y decirte Enriquecer El otro encuentro las palabras BESAME BESAME Junto a tus labios son los míos otra vez Quiero enamorarte como lo hice ayer Hay que empezar por aceptar ese beso BESO Tranquito de un universo Rito al frente a lo atereso El pecho natural BESO Lenguaje tan diverso El exil sin regreso El exil inmortal BESAME Junto a tus labios son los míos otra vez Que quiero amarte y decirte Lo que sé Pero como encuentro las palabras BESAME 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 Junto a tus labios son los míos otra vez Que para enamorarte como lo hice ayer Hay que empezar por aceptar ese beso BESAME ¡Gracias! 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 ¡Gracias!